Continuamos con Tiempo Nacional. Le vamos a dar paso al segmento histórico que hace habitualmente Leonardo Castañino. Usted, llámenos, tenemos muchos oyentes que ya nos llamaron, ya los vamos a empezar a pasar. Pero, ¿quién es, Juancito, el cumpleaños? No, es José. José. Hoy es el cumpleaños del hijo de Castañino, José Castañino. Así que, para él, que tenga... ¿Dónde haces el cumpleaños de la luchada? Ah, de corra, yo me dijo Paco. Que había estado temprano usted por allá. Sí, estaba organizando todo, que tenía toda la botella en orden, todo. Los H.E., ingeniero. No viene en botella, hace muchos que las botellas de leche desaparecieron. No viene en H.E. o en Tetra. Bueno, a ver, ¿con qué nos trajo para hoy? Bueno, yo iba a hablar de alguien que hay muchos que no lo conocen, no sé si lo habrán oído nombrar, y otros lo añoran, ¿no? Y hay otros que no lo quieren también, ¿eh? También hay otro segmento de gente. No, no, no creas. Mira, el personaje es Evaristo Meneses, que le decían el pardo. Había nacido el 26 de octubre de 1907 en Uruguay, paradójicamente en un pueblo que se llamaba Cuatreros, que él precisamente después fue un nombre muy destacado en la Policía Federal. Dice que en el principio ya mostró su predisposición o su influencia, digamos. Cuando era chico, dice que la maestra le preguntó qué era la policía para él, y él dijo el gallo, que es justamente el símbolo de la Policía Federal. Por eso lo meten en gallola por el gallo, ¿no? Estuvo 30 años en la policía, ingresó en la policía en el año 34, el 2 de enero de 34, y formó, primero entró como ayudante, ¿no? Ayudante de tercera, y con el tiempo pasó a formar, y era el alma mater, digamos, de robos y brutos. Formó la brigada, bueno, robos y brutos. Se habló mucho de los métodos policíacos de él, que era mano dura, que tenía tendencia a dirimir los tantos avalazos. Sin embargo, hasta los propios ladrones a quien lo perseguía lo consideraban como un tipo incorruptible. Dice, y que nunca nos hacía comer un garrón. Hacer comer un garrón en la jerga... Es crearle una causa. Es crearle una causa, o adjudicarle una causa que no es de él. Se lo describen como un tipo de físico imponente, manos como adoquines y cara chata. Se lo recuerda como una mezcla de los detectives de las novelas, pero a diferencia de eso, él decía que el único gusto en común que tenía era que le gustaba el café con crema. Y lo describen también de traje gris oscuro o negro, siempre peinado a la gomina, con su fungi, el cigarro en la mano, y su 45 siempre pegada a la pierna derecha, listo para volar a la mano. Con respecto a los métodos violentos, él decía que él la única picana que usaba era el lápiz, porque dice que le mostraba el lápiz, o a veces se lo pasaba así por la ropa o lo que sea, como diciendo que lo iba a hacer meter en cana, ¿no? Inclusive, él decía que no había que tirar a matar o tirar de gusto, sino que lo que sí que cuando tiraba había que tirar a no errarle, ¿no? Que era importante no errarle. Pero, este, incluso hay muchos que se rindieron. ¿La vida de él o la del otro? La del otro. Y muchos que se rindieron, este, dice que él mismo se interpuso y dijo que no los maten, inclusive los ayudó, digamos, después, este, a conseguir trabajo, lo que sea, muchos que se... Dice, él pensaba que era muy difícil que se regeneraran, pero, este... Trabajaba para eso. Trabajaba para eso, dice, a lo mejor se cruzan con una mina piola y deciden andar por la buena, decía el tipo. Este, después, otra cosa que, que se perdió ahí fue la costumbre de detener por el aspecto de la gente, ¿no? Él decía que, por ejemplo, hubo un caso, este, eh, que, llevaron un preso, un pibe, y tenía las zapatillas rotas, etcétera, entonces, él le dijo que lo suelten enseguida, y le di, porque el argumento de él fue, lo menos que debe hacer un buen ladrón es afanarse un buen par de timbos. Acuérdense, los delincuentes de verdad andan en coche bien trajeados y con uñas lustradas, le decía a los, a la gente, ¿no? A los policías. A los policías, sí. Dice, hay que enseñar a disparar lo menos posible, pero si es necesario, no hay que errar. Era una de las máximas que tenía, ¿no? Este, eh, bueno, fue el, digamos, el alma de, durante los años dorados de robos y hurtos entre el año 57 y 62, este, y muchas veces, eh, llevó preso a gente, digamos, este, solo y a mano limpia. Y a veces incluso no tenía apoyo policial suficiente, entonces, hacía, iba a los procedimientos, iba con el coche de un amigo, incluso a veces con amigos. Una vez fue, cuenta un joyero que le habían robado la joyería, dice que él iba a preguntar a cada rato a la comisaría a ver qué pasaba, y él le dijo, este, dice, la verdad que ya me tiene cansado, dice, ya que tiene tanto interés, venga conmigo, y lo llevó al allanamiento y encontraron todas las joyas. Y dice que cuando iban en el viaje, cuenta el, el joyero, que iba pensando, no sabía cómo le iba, qué le iba a dar, qué darle, ¿no? entonces cuando llegaron a la comisaría, le dice, qué, qué cara tiene, dice, largue el entripado, le dijo Meneses, ¿no? Y entonces el otro le confesó que no sabía qué darle, qué sé yo, y le dice, mire, ya, dice, con este procedimiento ya nos hicimos amigos, no me obligue a meter en cana a un amigo, y dice que lo único que aceptó es una medalla que le dio a la dotación de él, ¿no? Incluso hay muchos que cuentan que se cruzó entre, entre la policía y los ladrones y decían, no lo maten, no lo maten. Este, murió el 26 de mayo de 1992, tenía 84 años y fue enterrado con honores en el panteón policial de Chacarita. Vivía en el Bajo Flores, incluso hasta pintaban el barrio, las paredes y todo, porque querían que lo nombren jefe de policía, pero parece que había muchos policías que no estaban de acuerdo, ¿no? Sí, la política. Sí, la política. Este, y hay una anécdota este, de un tal, de un loco prieto, porque todos, todos los, todos los famosos lo respetaron, incluso a Villarín, y todos, decían, que tenían honor, digamos, actuaban con honor de ambos bandos, ¿no? Había códigos, como se dice comúnmente. El loco prieto, uno que murió hace poco, este, quemado, en el, en el penal de Devoto, y nunca, dice que nunca olvidó la afrenta de Meneses, dice, el loco estaba cenando en la cantina de Paraguay y Ecuador, Meneses le había descubierto el aguantadero y no le perdía pisada. Entró al restaurante, dio un rodeo y se sentó a su lado. Dice, ¿cómo te va? Lo saludó, poniéndole una mano en la espalda. Dice, no, jefecito, perdóneme, esclavó el delincuente mirando al pardo con los ojos desencajados. Estás en cana, le dijo, entonces, arriba. Dice, ninguno de los que estaban en la cantina se dio cuenta que lo detuve, recuerda Meneses. Lo senté atrás y empezó a llorisquear. Le vendé los ojos para impresionarlo y me entregó diez coches robados. Confesó un homicidio y varios asaltos. Y otra cosa que tenía, porque iba siempre a un bar acá en la valle, acá en el centro. Cerca de la lechería. Sí, cerca de la lechería. Y iba a la lechería, viste, nadie nos sabíamos encontrar. Y dice que tenía cualquier cantidad de admiradoras que incluso iban a la puerta del local para verlo salir o cuando subía al auto o cuando doblaraba la esquina. Pero pocos amoríos se le conocen porque dice que respetaba mucho el sentimiento de las mujeres. Entonces, no. Así que bueno. Era todo un hombre, va. Claro, dice que las mujeres decían, no es lindo, dice, pero nos gusta porque es bien macho. Ah, la pucha. ¿Qué tal? Eso porque no lo conocieron a usted. Bueno, eso, tampoco me tire el bombo. Cara de comisario tengo, ¿eh? Y vos también, como para, esa voz potente. La primer parte me lo dicen a mí las mujeres, eso de no es lindo. Claro, a mí también, me falta la segunda. Leonardo Castañino en Tiempo Nacional nos traía el recuerdo del comisario Meneses. Gracias. Gracias. Gracias.